El Real Madrid es el club más grande. Y jugar en el Real Madrid es muy difícil. Es donde quieren jugar todos los jugadores. En el primer equipo del Real Madrid juegan los mejores jugadores del mundo. Todos quieren venir al Real Madrid, ¿no? Estás en el Real Madrid, pero eres un canterano del Real Madrid. Se dice que hay un 1% que llegan a eso. El salto del Castilla al primer equipo, pues es complicado. Tu hijo está ahí. Y tu hijo está ahí. Entonces yo siempre lo enfocaría, no desde el punto de vista de la dificultad, sino desde el punto de vista del mérito. Por algo está en el Real Madrid, por algo defiende este escudo. Y por eso los queremos tanto a los jugadores que han pasado por nuestra cantera y están allí. Y que tú cuando te pones el traje eres uno más de la plantilla del Real Madrid. Él no era consciente, yo creo. Y ahora sí se ha percatado, ¿verdad? Poder formar parte de ese pequeño grupo es algo grande, algo muy grande. Y ahora sí se ha percatado, ¿verdad? 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 Gracias por ver el video.